Autoridades de Torreón se preparan para un eventual desfogue de aguas de la presa Francisco Zarco por el lecho seco del río Nazas, en la zona urbana de Torreón. Aunque se tiene el canal de estiaje que se construyó como parte del proyecto del Metroparque, precisamente para estos fines podría afectar la operación de dos norias de agua potable del Cimas. Estos pozos, el 12 de la colonia Victoria y el 72 de la colonia Aquiles Cerdán, se encuentran entre el Puente Negro y el Puente Plateado y abastecen más de 15 colonias de la parte de Poniente. Ante ello, autoridades analizan alternativas de atención respecto al suministro a través de pipas.